No le quite años a su vida, ponga de vida a los años que es mejor Gracias a la ganga, te presentamos a Ricardo Arjona Yo me llamo Ricardo Arjona Ella no tenía la más absoluta idea que yo me levantaba todas las mañanas Para mirarla por la ventana Con la esperanza absurda de algún día poder decir esas palabras Que decían más o menos eso Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas permítame descubrir Detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora, dole quince años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, dole quince años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque no te lucerá la sed el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te los y de repente Es usted la amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Tomas cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No hiciste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja manejas por donde caminar Que las entueña de cualquier lugar ¡Vile, Ecuador! Señora, dole quince años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, dole quince años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque no te lucerá la sed el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te los y de repente Es usted la amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Es lo que tengo que hacer, señora Para ver si se enamora Desde diez años menor Señora, no le quince años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, dole quince años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quites años a su vida Pongale vida a los años que es mejor ¡Ricardo Arjona! ¡Guau, señor! ¡Cómo lo deben estar amando las señoras del Ecuador! Mira cómo grita la gente en el estudio El cariño por los participantes Bueno, vamos a esperar que la gente haga silencio Para que pueda hablar el jurado, por favor Buenas noches, Ricardo, buenas noches Buen trabajo el día de hoy La noche de hoy Mucho mejor que cuando te fuiste a sentencia Eso hay que decirlo Está más cómodo, ¿no? Te sientes más cómodo, diría, allá arriba Mucho mejor tomaste buenas decisiones Para este concierto Lo hiciste más, a propósito de cuando te decíamos Que tú lanzabas la canción Lo hiciste más suave Más cálido Más conquistador Creo que hoy mejoraste muchísimo Comparado con la noche en que te fuiste a sentencia Así que te felicito A mí me gustó mucho Qué lindo Ricardo, a mí también me gustó mucho Porque hiciste caso a los comentarios del jurado Estoy de acuerdo en lo que decíamos Que tienes que ser un poco más coqueto Porque este es un piropo Y ya te estuviste conteniendo Porque sí querías lanzar a ratos la canción Pero te contenías Eso es algo además que tú lo tienes de ti Que tienes que controlarlo Porque hay que, obviamente, apegarse al personaje Estás llegando mucho mejor a esos agudos Algo que no hiciste Porque tal vez no te hizo falta ahora Porque tuviste un poquito más de trabajo Pero que yo sí lo volvería a plantear Es que interactúes más con la gente Porque Alberto había dicho Que causa tan fervor Arjona en la gente Que la gente corea Entonces es como que tú te puedes apoyar en eso En el momento que no logres llegar Bueno, no vi que tuviste ese problema el día de hoy Pero sí me gustaría que interactúes con la gente Tu trabajo de hoy Mucho más lindo Mucho más limpio Gracias ¿Qué tal, Ricardo? Sí, te vi mucho más controlado Tratando de llevar bien cada detalle Mucho más controlado Tu gala La gala de la que viniste No sé qué te pasó realmente Pero bueno Hoy se nota cómo lo has trabajado Cómo has tratado de mirar Lo mínimo Solo tengo dos cosas por decirte Cuidado con lo nasal Que al principio la canción volvió a aparecer Y cuidado también al alejar el micrófono Y yo creo que te diste cuenta Lo alejaste tanto Y lo volviste a pegar Cuidado Eso nada más me ha gustado tu presentación Bueno, señor Bueno, señor A la sala de yo me llamo A la sala de yo me llamo A la sala de yo me llamo